Y para el día sábado las mínimas estarán entre los 9 y los 11 grados y las máximas entre los 23 y los 25 grados, mientras que el día domingo las mínimas estarán en los 13 grados para las tres zonas de la provincia y las máximas estarán rondando entre los 18 y 21 grados. Zona sur mínima 11, máxima 25 para el sábado, mínima de 13, máxima de 19 para el domingo con lluvias, mientras que la zona centro mínima de 10, máxima de 23 con cielo cubierto y el domingo mínima de 13, máxima de 18 con algunas leves llovinas, mientras que la zona norte cielo cubierto mínima 9, máxima de 24 para el sábado y el domingo se vienen las lluvias, señoras y señores, mínima de 13, máxima de 21 para el domingo.